¡Las palmitas arriba! ¡Ahí se está coñonolito! ¡Qué lindo es poder cantar a las cosas que uno quiere! Con toda esta gente linda en las noches de almacenes Con toda esta gente linda en las noches de almacenes ¡Vamos, Jorgito! Primero vamos a la iglesia, después a los capelinos Tomamos una cerveza y unos traguitos de vino Tomamos una cerveza y unos traguitos de vino Acordiones y guitarras, cantores y falladores Hacen olvidar las penas y alegran los corazones Hacen olvidar las penas y alegran los corazones Noche de los almacenes, ¡qué buena idea, señor! Así no olvidar lo nuestro, que viva la tradición Así no olvidar lo nuestro, que viva la tradición Abrazado con cuero, ensalada y empanada Salame, que son caseros, pa' toda la paisanada Salame, que son caseros, pa' toda la... La verdad que muy felices por la concurrencia que hay Lleno de familias, era lo que esperábamos Estamos trabajando a fondo, cansados realmente Pero bueno, estamos en plena noche Recién empieza la fiesta Acá estamos trabajando en cantina Todo lo que es el equipo de cooperadora El equipo docente Familias que nos están ayudando Bueno, para que todo salga realmente Como lo esperábamos, una fiesta grande Y bueno, familiar y hermosa Ya lo decías, recién empieza Y estuve hablando un poco con la gente Los comentarios de la cantina Que estuvo trabajando a full y todavía le falta Sí, desde temprano que estamos Con la torta frita, los choripanes, nuggets El agua caliente para el mate, bebida Estamos ahora por hacer muchos sorteos De los sponsors que han colaborado Emprendedores Tenemos también circulando una rifa con la entrada Porque la entrada era voluntaria Para los sorteos Y también nuestro bono con los premios grandes Los premios mayores Así que... ¿Calculan más o menos la cantidad de gente esta noche? Y la verdad que no hemos calculado todavía La cantidad de gente Después lo vamos a ver con las chicas de la entrada Pero sí, creemos que más de mil personas Seguro debe estar habiendo en este momento La gente ha respondido re bien Esta es una fiesta bastante popular de la zona Que siempre confiamos que la gente viene Y bueno, o sea que el público que está presente Que ya deben haber recorrido Demuestra, digamos, que la gente acepta la fiesta Y a nosotros es muy satisfactorio Por todo el sacrificio y trabajo que hay Es una fiesta que arranca siempre el día Está lo previo Y el después también Arrancó ayer la organización Todo, a traer cosas A armar cosas Porque sí hay una logística Como decían por ahí Hablando de que hay una logística De organizar, armar, desarmar Y todo Así que es todo un sacrificio Que nos alegra mucho Ver toda esta cantidad de gente Presente, colaborando Con la escuela Que la colaboración justamente es para ahí Hablame del grupo musical Estuvieron recién mucha gente bailando también Sí, bueno, sí Yo pertenezco al grupo Timbúes Y bueno, sí Tuvimos buena aceptación Se bailaron todos Ahora siguen más números De los que van pasando Viene el nuevo estilo chamamesero Y hay muchas cosas más por delante Tolato, trío La gente de Ponte a Bailar De Sembrando el Chamamé Y han pasado ya otros artistas Como Hernán Rondán Damián Quín también La Clavija que ya estuvieron Todos con mucha aceptación de parte del público Bien, ¿qué es lo que le queda al grupo Hasta fin de año? Ya estamos terminando Pero me imagino que algo todavía hay Sí, mañana estamos A la fiesta de Asado con Cuero en Viales Así que a los seguidores nuestros Los vemos por ahí también Tenemos en diciembre también 14 de diciembre en Oro Verde Tenemos a la fiesta De la torta asada en Ramírez Y hay varios eventos más Hasta marzo del año que viene Así que hay varias fechas confirmadas Bien Los encargados del armado de Choripán ¿Cómo va ese trabajo? Muy bien La verdad que estamos a full Me imagino ¿Desde qué hora ya están acá? 5 y media Sí, temprano 5 y media de la tarde Y todavía estamos Dándole duro Puede bailar el pericón No hemos podido bailar nada Tomar nada y comer nada Todavía me parece que les queda rato Mirá la cola Impresionante Acá tiene gente ¿Cuántos choripanes se están armando En este momento ya saben? No sé Pero 1400 1400 me dijo que iban a hacer Así que no sé Ahí voy para los parrilleros Ellos están sufriendo más que ustedes Los parrilleros Sí, sí Contame ¿Hay una técnica para el armado O normal? Va pasando Se corta Se mete adentro Se envuelve Y sale rápido Porque la gente quiere comer Rápido Hay buenos comentarios Los choripanes Bueno, eso es bueno Están exquisitos Además siguen pidiendo Así que evidentemente Están ricos ¿Los probaron ustedes? Yo todavía Todavía no Ahí estamos La puntita Está bueno Que salieron mal Sí Lo que nos dejaron Estaba rico Contame el precio De cada choripán 3000 pesos 3000 pesos Me hablaron también De que había un buen precio ¿Cómo va? Todo bien ¿Todo es de la cooperadora de padres? Sí De la escuela No Soy docente Docente también Docente es ayudando Entonces ¿Qué ves? A tus alumnos también Están los chicos acá Reconten Mis alumnos Los papás también Están colaborando La familia Eso es importante Que apoyen a la fiesta Que es de la escuela Y es para la escuela Lo recaudado ¿Bailaste también? El pericón Sí De todo De todo Los docentes hacemos de todo Y después Me imagino en algún momento A disfrutar también Esperemos Esperemos que nos den el tiempo Para poder disfrutar un rato Muchas gracias Gracias a vos ¿Cómo va? Todo bien encargado acá De los choricitos ¿Cuántos están haciendo hasta ahora? Y esta vez van a ir mil Mil choricitos Mil choricitos No paran de salir No, no No están dando bastante ¿Qué tal la temperatura? Bravo Calor Está caluroso ¿De qué hora están acá haciendo fuego? De las cinco De las cinco ¿Y cómo va? Un espectáculo Por lo menos no damos abasto Así que Están a full Bueno, eso es una buena señal Igualmente Sí, sí Hay una técnica para que se mantenga El fuego prendido ¿Cuánta leña están haciendo El día de hoy? Y la leña Buena leña Así que tranquilo Bien Bien braza Sí ¿Cómo hacen? ¿Ya estas cuántas parrillas de estas hicieron? ¿Esta es la primera? No, ya van como ocho Ocho así Nos quedan unos doscientos choricitos Y ya estamos ¡Qué lindo! Y no paran de salir Dicen muy ricos Eso es bueno Bueno Mejor así entonces ¿Cuántos están trabajando en la parrilla hoy? Tres Hoy ahí somos tres Tres acá en la parrilla Y como cinco estoy armándolo Muy bien Muchas gracias Dale Dejamos mandar un saludo Sí Para todos los que nos conocen Y gracias por venir Vamos para la aldea De la bandita De los seis Que va a tocar Vamos para la aldea Que dueña lucha Vamos por caruna ¡Vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Hay fiesta en la aldea Es como un premio de trabajo semanal Es un ministerio de una noche de alegría Que fortalece en la sala de luchar Es esta nuestra Argentina El ignorante y de que hoyo soñador Una costumbre exrogerida de esta tierra Por eso vamos a la fiesta de la unión Vamos para la aldea De la bandita De los seis De la ropa Vamos para la aldea Que bailaré Que bailaré Y vamos a escuchar una ¡Vamos! ¡Esto! Vamos para la aldea Que la bandita de los enkel va a tocar Vamos para la aldea Que bailaremos chamaméco y caruna Está saliendo de todo, sale fernet, gancia, vino, whisky, gaseosas, whisky también ¿El whisky con qué? Está saliendo parejo, whisky solo y whisky con coca Bien, es que está ideal la noche me parece Está especial Era lo que se esperaba Sí, y esperábamos esto y mucho más Pero la gente ha cumplido, gracias a Dios La colaboración es terrible Recién arranca igual ¿Esto? Recién arranca ¿Están todos ustedes siempre los mismos toda la noche o se van a ir rotando? No, somos comisiones y vamos a estar toda la noche Y hay chicos que sí que se van rotando Pero bueno, vamos a estar toda la noche ¿Mientras tanto se hidratan ustedes también? No, no podemos tomar porque si no te pasa un poquito Dijeron que sí por allá me parece Bueno, que eso muchachos, pero nosotros no, no podemos Agua de la pileta tomamos ¿Hay alguna técnica para el preparado acá de los tragos? Sí, cada cual tiene su Su magia Su magia Hay algunos que los preparamos fuertes Y hay otros que se preparan un poquito más suave por la gente como lo pide ¿Son grandes los vasos? Sí, son grandes ¿Cuántos salen? Están los precios, pero creo que 2.500 Y el fariné creo y algo de 3.000 y 3.500 de cerveza ¿Tenés el dato de cuánto compraron para estar preparados el día de hoy? No, pero era muchísimo Muchos Para toda la gente Dar vuelta de la cerveza estaba lleno, eso la pileta y ya está la mitad, menos la mitad Es buena la técnica esa Es buena, sí Ahí se congela Se congela Espectacular Muy bien Bueno, era lo que se esperaba entonces Era lo que se esperaba Ah, todo bien Contame, ¿acá siguen saliendo tortas fritas? Aparentemente sí ¿Sigan saliendo? Hoy estuvo bastante movido, paró un ratito y ahora como que de nuevo repunta Así que ¿Desde qué hora están haciendo tortas fritas? Yo vine a las 8, pero calculo que tipo 7 habrán arrancado, así que Y contame, ¿ahora son las 10 de la noche pasadas? ¿Y siguen saliendo? ¿Sabés que son buenas? Sí, son buenas Hablame un poco de la masa, ¿las estuvieron preparando durante la semana? ¿Cuántos kilos? No tengo ni idea, pero al parecer creo que le compran a una persona que ya las trae ¿Están preparadas? Claro, porque es más práctico, es más práctico Ya vienen con separadores, entonces no tenés que estar estirando Y están gruesitas, eso también le gusta a la gente, ¿no? Sí, 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 están gorditas Nos tocó una hermosa noche Bueno, acá estamos en la entrada, otro año más Con Laura, mi compañera Y bueno, no sé, ya perdimos la cuenta Volvimos a buscar más numeritos porque ya estaban entrando tanta gente Y no sé, más de 2.000 personas seguramente ya hay Así que bueno, gracias a Dios, es una hermosa noche Ya lo decías, hermosísima la noche Los numeritos, ¿por qué hay sorteos esta noche? Hay muchos sorteos, así que bueno, lo esperamos, lo seguimos esperando Porque sigue entrando gente, sigue entrando gente Y bueno, tenemos sorteo, también tenemos a la venta un número de rifa Un disco, nos donaron un disco Así que bueno, gracias a Dios, por suerte, todo bien ¿La entrada voluntaria la gente está poniendo? La gente pone, pone, sí, gracias a Dios Y pregunta que para qué es la colaboración Le decimos que para el cooperador de la escuela Hay gente nueva que recién viene Y así que bueno, sí, pone y le damos un numerito en agradecimiento Para el sorteo Acá en mi carro verde me vieron pasar un día Por aldeas de Allemarilla y pasen cúmeros en la primera Rebalzaba mi cabanquera de Zamarco en ahondeando Muñeando para el diamante, haciéndomear el chito Con un lechón a los gritos que llevaba en el pescante ¡Venos! ¡Se vio los enganchaditos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias fritas, muy ricas y choripanes! ¿O sea que están desde tempranito? Sí, sí, ni bien empezó. ¿Se presta la noche? Está hermoso. ¿Van a bailar en un rato o prefieren cenar? Ya, eso es demasiado. ¿Y van a tomar algo? Eso sí. Eso sí, sí, sí. Con la boca llena, justo en el mejor momento te agarre. Contame de dónde sos. De acá cerquita, nomás vecino. ¿De dónde? De acá de Racedo. ¿La primera vez que vienen o vienen todos los años? No, todos los años acompañamos. ¿Qué les parece? No, hermoso, hermoso. Aparte el clima, acompaña, lindo número folclórico, el ambiente está hermoso y disfrutando unos choripanes. Eso te iba a decir, ¿están cenando ahora, tomando algo también? Sí, sí, obvio, obvio, hay que acompañarlo. ¿Hasta qué hora se quedan? Hasta que termine. ¿Hasta que termine? ¿Van a bailar en algún momento? No, no, somos espectadores nomás. ¿Somos espectadores, pareja? Sí, sí. ¿Con más amigos, más familia? Sí, sí, estamos con amigos. Con amigos, linda noche, pero he disfrutado con amigos. Sí, espectacular, espectacular. Y acá de Racedo. Y acá de Racedo, ¿vienen todos los años la primera vez? Todos los años. Todos los años. ¿Qué les parece? Y cada día más linda. ¿Vienen, son parte de la escuela o vienen por fuera nomás a colaborar? Todos ellos, es alumno mis hijos. Es alumno. Y yo, es docente. También, ¿qué te parece entonces? Me imagino que estuviste en los trabajos en algún momento. Y sí. Los preparativos. 19 años trabajé ahí, en la escuela. Qué lindo. ¿Y qué sentís hoy estando así acá, disfrutando la noche? Y las primeras veces que disfruto la fiesta, porque antes trabajaba. Hoy no trabajas. Hoy no trabajas. ¿Hoy comieron algo? ¿Están tomando algo? Estamos comiendo y estamos tomando. ¿Qué están, qué comieron? Choripán. ¿Y van a tomar algo? ¿Qué están tomando? Hay que hidratarse esta noche. Gaseosa. ¿Van a bailar? No, yo no. Los chicos, pregúntales. ¿A ver los chicos? Ah, mirá, yo los veo. Mirá vos, acá parte del desfile, vos tenés que bailar sí o sí. Sí. ¿Ya bailaste igual? No, no, todavía no. ¿Todavía no? ¿Hay que hidratarse un poquito más para que salgan los pasos? Sí, sí, capaz que sí. Hay que esperar el grupo chamamecero nomás y... Y claro, ahora momento de cenar. Sí, sí. ¿Qué les parece la peña? Muy linda, como todos los años, un poco mejor. Así que esperamos que siga. ¿Ustedes son alumnos de la escuela? Sí. ¿Sí vinieron a disfrutar esta noche? Sí. ¿Comieron algo? Sí. ¿Qué comieron? Choripán. Choripán. ¿Torta frita también? Sí. ¿Zapas? ¿Yo sí. ¿Zapas? Yo sí. ¿Qué comiste vos? Torta frita. ¿Y qué más? Choripán. ¿Tomaron algo gaseoso? Sí. Sí. ¿Qué? Agua favorizada. Sí. Agua favorizada. ¿Qué les parece? ¿Están bailando ustedes ahora? Sí. ¿Ustedes de qué? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué grado son? Yo siete. Yo tengo ocho. ¿De qué grado son? Yo siete. De segundo. De segundo. ¿De dónde son? San Benito. De San Benito. ¿La primera vez que vienen a Racedo? La primera vez que venimos. ¿Qué les parece la peña? Excelente. Muy buena fiesta. Linda noche, ¿no? Linda noche hermosa, sí. Linda noche. Contame, ¿comieron? ¿Tomaron algo? La verdad que sí. Estamos tomando, estamos comiendo. Todo muy bueno. ¿Qué están tomando? Mezclados. Algunos forneos, otros vinos. ¿Vieron entre amigos, familia? Familia, familia. Familia, muy bien. Bueno, y la primera vez entonces que me decían, pero son de recorrer por ahí diferentes peñas de la provincia. Sí, sí. Muy linda peña. Muy linda. ¿Van a bailar en algún momento? Depende, después uno vino. A mí te van a sacar a bailar. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo anda? Cuéntenme, ¿de dónde es? Crespo. ¿De dónde es? Crespo. De Crespo. Céntame, ¿la primera vez que vienen a la Peña de Racedo? No, varias veces ya vienen. ¿Qué tal? Linda, linda. Está linda la noche, ¿no? Sí, está muy bueno, muy bueno, para disfrutar, tranquilo. ¿Comieron? ¿Tomaron algo? Algo, poco, pero bien. Céntame, ¿qué? Cerveza. Muy bien. Hay que viajar después, no se toma más. ¿Van a bailar en algún momento? No sé. Puede ser. En una de esas, nos prendemos. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias. Se presta, se presta. ¿Se presta la noche? Se presta la noche, es una fiesta muy familiar. La verdad que sí, ¿no? Está lindo, con las reposeras. Muy bonito, muy bonito. ¿En pareja vinieron nomás o con alguien más? No, no, nosotros dos solitos. Muy bien. ¿Son de recorrer así diferentes peños? Sí, solemos ir a distintas fiestas. Contame, ¿de dónde son? De Crespo. De Crespo. ¿Primera vez que vienen a Racedo? Sí, a esta fiesta, sí. Se picó. Escucha, a esta fiesta de Racedo, ¿qué te parece? Está linda la noche. Excelente, muy linda, mucha propuesta, familiar. La comida, la verdad que muy rica. Acá estamos con mi amiga y el nene está en el pelotero. Ah, eso está bueno ver para por acá. Lo deja los chantandes en el pelotero. Obvio, obvio. Sí, por 4 mil pesos toda la noche. Muy buen precio. Buenos precios, sí. ¿Qué tal en los precios de la cantina? Muy bueno, muy bueno. Y muy rica la comida y aparte el menú de las patitas la rompió mal. Muy bien, contame eso. ¿Qué comieron? Nosotros comimos churipanes y el Benja comió patitas. Patitas. Genial. Yo me voy por las patitas también. Escuchame, ¿y tomaron algo? ¿Van a tomar? Y ahora están tomando gancia los chicos y bueno, yo gaseosa nomás porque soy conductor designado. Muy bien, conductor responsable. ¿Van a bailar después en un rato? Sí, seguramente. Muy bien, muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que un gusto. Somos Tolato Trío de Federal Entre Ríos de la capital nacional del Chamamé. Bueno, venimos con este trío de familia con mi hermano, yo soy Tolato, mi hermano José y Marcos en acordeón. Y bueno, vamos a estar a la medianoche para entregar nuestra música chamamesera, toda la alegría que tiene nuestra música. Bueno, me dijeron, ya estuve hablando con la gente que están esperando el chamamé para bailar. ¿Baila la gente cuando tocan ustedes? Por supuesto, el chamamé es alegría, es nostalgia, así que se puede bailar de las dos formas, así que le vamos a dar chamamé para que baile. Muy bien. ¿De Federal la primera vez que vienen acá a Racedo? Sí, a Colonia Racedo la primera vez que venimos, ya hemos estado en otra oportunidad en Puigari, acá en Villa Libertador, San Martín. Y bueno, es siempre hermoso encontrar con la calidez del público y bueno, esta noche tan especial, tan perfecta, así que espero que a la gente le guste el show y vamos a entregar todo lo mejor de Tolato Trío. Me imagino, ¿por dónde más recorre el grupo acá, el grupo musical? ¿Y qué es lo que le espera todavía? Porque el año está finalizando pero hay fin de semana todo. Por supuesto, bueno, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar en Bacaría, Brasil, Paso Fundo, así que visitando muchos festivales, vamos a estar en Diamante, en Diamante, la Fiesta de la Gineteada y van saliendo. Bueno, sé que no es un año muy próspero para nuestra cultura, pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo y podemos vivir de esto. Muy bien. Por último, ahora sí acá, un poco de juventud. ¿Ves a la juventud bailar el chamamé? Sí, la verdad que sí, te pone muy contento ver a la juventud, que le gusta nuestro chamamé, nuestra cultura, así que sí, bailan, bailan. ¿Y vos qué tal? ¿Qué te parece acá el grupo, la familia? ¿Cuál es la importancia también? ¿Dejan ese mensaje en el escenario? Sí, obviamente, tratamos de transmitir nuestras raíces, nuestra cultura para toda la juventud y a todo lo que le apasiona nuestro chamamé, más que nada, lo que hacemos nosotros. Sí, sí, ya ahora, después de Timbúes, estamos, si Dios quiere, con el nuevo estilo acá, nuevamente, en nuestra hermosa fiesta, ya por cuarta vez. Muy bien, comentame, este fin de semana, acá en Racedo, estuvieron en otro lado, ¿van a estar en otro lado? Estuvimos anoche en la fiesta de Asado con Cuero, en el escenario mayor. Este, una gran fiesta, hermosa fiesta y, bueno, seguimos, seguimos sumando escenarios. Así es, y aparte la gente, ¿se suma a bailar cuando llegan ustedes? Sí, tenemos un grupito de gente que hace la punta, ¿viste? Y después ya arrancan todo. ¿Acá en Racedo la primera vez o ya han venido a unas peñas? No, en este festival, todo lo de la tradición hace cuatro años que estamos. Y después los cumpleaños del pueblo también, siempre nos tienen en cuenta. Siempre buena convocatoria, entonces, aquí en el festival. Sí, 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 la verdad que sí, muy contento. Hablando del grupo, ¿qué les espera todavía hasta fin de año? Y bueno, tenemos varias confirmadas. Más que nada, lo que más esperamos es la de la peña del festival de diamantes, del festival de jineteada. Después tenemos en enero también y hasta febrero. Tu botonera, arrancando melodía, vieja acordeona, corneta. Anduviste en las campañas alegando la bailanta. Te llevaba un cosechero o algún gringo en la volanta. Te vi en un rincón dormida, vieja acordeona, corneta. Vos te alegraste el rancherío, con tus voces bien maceta. Pero aún no has llegado a tu meta, porque sos estirpe de mi región. Siempre alguien te hará soñar en un chamamé bien retosón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!